¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Quiero que Diego Planes se vaya hoy mismo de mi casa. Sacás a Diego Planes de mi casa porque si no, tu negocio Pels se termina acá. La verdad que es parecidísimo. Es igual. Es Martín. Es Martín Pels. Yo no me había dado cuenta cuando había sacado la foto, pero ese es increíble. Es el doble. Vécil. Hacé. Hacé te abrigo. Pídeme que ya vos te estoy hablando. ¿Qué es esto, perro? Se fue Diego o llegan las cámaras. No quiero correr el riesgo de que Gonzalo Badone, mi hijo, pueda instalarse acá. No entiendo, le va a tener controlada las 24 horas a sol. Muy bien, supi, casi, es eso, sí. Pero usted se volvió loco. Yo no estoy de acuerdo. Y no me voy a permitir que... Tus reclamos te los puedo recitar de membro. Vos querés al padre de tu hijo al lado tuyo, perfecto. Tenés el noticiero, todas las áreas del canal, los compromisos comerciales. Ahora, esa fotito íntima, de esa familia perfecta, esa no la vayas a tener. Es hora de que acepten que no pueden estar juntos nunca jamás. ¡Va a tenerlo! ¡Va a tenerlo! ¡Gracias! Planes, escúchame, el programa de Sol ya está armado. Decime dónde lo meto. Eso lo decido yo. Bien, pero ¿cómo hago para meter un policía que hable de toxicomanía en Mañanas de Sol? ¿Cómo hago? ¿Dónde? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el informe de toxicomanía es la nota central, así que decirle a la cocinera que se vaya. Sí, pero la cocinera macrobiótica está esperando ahí. Está bien. Era una... Bueno, estoy harto, estoy harto, estoy harto, harto de bricolaje y cocina. Tenemos que competir con el noticiero de la mañana. ¿No entendés? Entiendo. Bueno, perfecto. ¿Sabés qué? Agarrá los pepinos, las zanahorias y le dales un mejor uso. Muy bien. Y te recuerdo otra cosa, que me parece que no estás entendiendo. ¿Qué no entiendo? Planes. Acá, el que decide, soy yo, ¿ok? Muy bien. ¿Ok? Como usted diga, planes. Perfecto. Ahí está, está muy cómoda. Fíjate, a ver, cómoda ahí, chicos. A ver, se ve. ¿Te hace un planito? La confu, chicos, ¿qué pasó? Que se vea, eh, Lucila, Lucila. Lucila. Lucila es un lindo nombre. Hay que ir anotando, ¿eh? Depende del día que nazca, porque por ahí nazca el día de San, ¿qué sé yo? De San Agustín. Ah, sí. Agustina, Agustina. Perdón. Mirá cómo estás bien, ¿eh? Qué bien volver a trabajar, ¿eh? Ay, es que estoy feliz. Sí, Lili, a la noche sí que me puedo mover. Perdón que las interrumpa, pero hubo un ajuste en la rutina de hoy. ¿De qué? Qué bueno, mirá, no me digas. Claro, bueno. Llego Marta. Ay, qué ganas de... Decís Marta y se me salgo a la boca. ¿Qué va a ser hoy? Unos tortones. Ay, te lo metió. Que es merengue. El trifle. Ah, sí. El trifle que es. Sí, con un de maracuyá. Abajo. Ay, qué riquísima. Y arriba le rompe todos unos merengues. Fan, fanática de maracuyá, claro. Y por ahí es eso, por ahí es el estado. ¿Antes te gustaba? Ay, no, ¿sabés qué? No me gustaba para nada. Viste, tenés una bolondaria, lo tenés muy apagado. Perdón, ¿eh? Pero tiene que ver... Me dijo que va a ser un ciclo de cocina macrobiótica, pero rica. No, sí, que ponga crema pastelera mínimo. ¿Cómo te gusta la crema pastelera? Vos, ella es la loca de la crema pastelera. La loca. ¿Tenías un tamper con crema pastelera en la heladera? Ay, sí, yo me llevo la que traen de muestra, que la preparan en la casa, que siempre está mejor. Ay, mi reina, claro. Bueno, perdón, ¿eh? Pero justamente tiene que ver con Marta. ¿Qué? Hay un cambio. Sí, es que Marta... ¿Qué le pasó? ¿Tiene que ver con...? No, por favor. No, tiene que ver con el nuevo gerente de noticias. Diego Planes. Sí, Diego Planes, Planes. Diego quiere que haya un cambio contundente. Más contundente que las tortas de Marta, no conozco. No, no sé, pero hay que ver con la prenda, o al de Mimur. Soler, que no nos den duda el programa. Claro, el tema es que quiere que... Sabés que te van a ofrecer la tapa en cualquier momento. Dani, por favor, ayúdame. No va a salir Marta en el programa de hoy. No va a salir, no. ¿Por qué? No quiere. Porque quiere que vaya un policía experto en toxicomanía. ¿Qué? ¿En mi programa? Yo se lo dije. No te vayas a la mente loco, mando la ley. Dicen que es un buen policía. Pero que es un buen policía, sí, un buen granadero. Solcito. Yo también. ¿Qué, qué? La película de amor a la mañana. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa con qué? Con los cambios que estás haciendo en mi programa. No, estoy tomando las decisiones adecuadas. Nada más. Sí, pero eso no te autoriza que veas. Eso me autoriza a lo que sea. En tu casa mandás vos. Ahora en el canal mando yo. Ok. ¿Por qué no tiene nada? No, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No es policía, no es nada que ver. Una pálida, más o con todos los problemas. Eli, llámalo a Franco, por favor. Sí, sí. ¿Le digo que venga acá? Decirle que no me voy a estar a la oficina porque estoy embarazada. Sí. Tengo un cuerpo y me voy a encadenar. Sí. Ay, voy a hacer el programa de nuevo. ¿No hay encadenada? Sí. Perdón. No, no me puedes pedir otra vez eso, señora. Si todavía no te pedí lo que te voy a pedir. Pero que vuelva al hospital donde está internado Gonzalo Echauer. ¡Parte! Si no hay nadie. ¿Cómo vas a decir así? ¿Cómo vas a gritar que te escuchan? La chica no está. No hay nadie. O sea, acá se escucha en todos lados. Se escucha a través de los vidrios, de las paredes, de las puertas. Sí, estoy bien. Pero bueno, ¿para qué se supone que tengo que volver a ver a Ana? Tenés que ir a verla, a la clínica y sacarle una muestra de sangre. ¿Sangre? Sangre. ¿Sangre? ¿Cómo voy a sacar yo sangre? Ay, no. No, señora, no, no, no. Con la aguja no. Me impresionan mucho las agujas. Me impresionan. Escuchame bien lo que te voy a decir. A ver, mostrame los caninos. No sirven para nada. Le das un borde y con lo que vos quieras le chupas la sangre, pero me traes una muestra de sangre. Pero ¿qué vamos a hacer con la sangre? ¿Qué se supone que vamos a...? ¿Qué se supone que se hace con sangre? Análisis. ¡Análisis! Tengo que comparar el ADN de Martín Pels con el de Gonzalo Echagüe. Son demasiado iguales. ¿Entendés? Está bien, pero a mí se me está bajando un poquito la presión, señora. O sea, un jamoncito, una aceitunita o algo para que levantar... No, no, ya se me pasó, ya se me pasó. Franco. ¿Qué? Gracias, Ronald. Estarte hasta acá. Pero ¿sabes qué pasa? Acá no pueden hacer lo que quieran conmigo. Porque este es mi lugar. Y desde que yo acepté ser la señora Pels, este es mi lugar de comodidad. Es el lugar en donde mejor me muevo. Entonces no voy a aceptar las decisiones de otra gente. ¡No lo voy a hacer! No quiero que me digas algo. Eso quiero. No te voy a decir algo. Evidentemente te encanta enamorarte de los espacios ficticios. Mirá, que este sea el lugar que... De mañanas de sol, en el cual vos te hayas sentido muy bien, en armonía y con placer, a mí me gratifica. Ahora que vos ya has creído que este espacio es tuyo, ya es algo que no me incumple. Blanco, por favor, ¿qué me estás diciendo? Desde mi vida. Estoy diciendo que todos los lugares y todos los espacios de este canal, ficticios y reales, son míos. Esto es mío. Sí, y supongo que yo me sienta cómoda también te lo debo a vos, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Y de todas maneras, las reglas policíacas varían. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué me estás queriendo decir? Está muy claro, te quiero decir que conmigo planes fuera del canal, podés hacer lo que quieras. Adentro del canal vas a acatar las órdenes de mando que imponga. Es mi hombre de confianza. Marta, hola, amorosa. ¿Cómo estás? ¿Qué alegría tenerte? ¿Cuántas cosas trajiste? Bueno, vos sabés que a mí no me gusta improvisar, querida. Sí, lo sé. Ni siquiera soporto los músicos que no tocan en vivo en el canal. Sí, nada. Y las cocineras que no cocinan me producen arcadas. Claro, sí, yo lo sé. Por eso para nosotros es tan grato tenerte, Marta. ¿Qué trajiste hoy? Qué buena que está la asistente. ¿Te diste cuenta, ah? Mirá las hojitas de internet. Y encima cocina. Bula. No necesitaríamos una de esas en control. ¡Oh! Sería fantástico. ¿Qué es esa? ¿Qué contenía en la boca? ¿Qué? ¿Qué es esa en la boca? Sí. ¿En qué bloqueamos nosotras? ¿En qué bloque? En... Está definiéndose. Eso. Ah, bueno, entonces cuando lo definas, por favor, ¿se lo pasas a Lule? Sí. Así hace algo con los ingredientes. ¿Qué te parece? Ah, sí, sí, me parece. ¿Y Sol? Sol está preparándose. Controlate. Apareciste que parecías la protagonista de una novela barata del sexe. No me digas barato. Si acá hay alguien barato sos vos, que en vez de ponerme waterproof me ponés cualquier rímel. ¿Sabés que no te gusta el waterproof porque después no te lo podés sacar? Oh, no. No me dijiste más de una vez. No necesitas llorar para hacer un noticiero, mi amor. Ah, no. ¿No tengo motivo para llorar? Decime que no tengo motivo para llorar. Me están haciendo la guerra acá adentro. ¿Y vos te pensás que no? Que yo no puedo llorar como qué, qué. Bueno, yo no puedo que... Como amiga, me tendrías que haber advertido. Si te hace bien descargarte conmigo, descárgate conmigo. Ah, bueno. Ahora vos te parece que con todas las cosas que yo tengo que ocuparme, me voy a estar ocupando de vos y tu sensibilidad. No sé. Y desde vos te estás... Yo también, yo también me tengo lástima a mí misma. No te puedo tener lástima a vos. No quiero que me tengas lástima a mí. Entonces yo te advertí... Bueno, no me advertiste nunca que era tan mala persona. Ay, por favor. Me decías que no, que no saliera con él. No me digas, por favor. Sol, tengo razón. Y se ve que es un bicho canante. No, es peor que eso. Sí. Es peor que eso. Porque que mezcle lo personal con lo laboral... Sí. ...eso no tiene por qué hacerlo. Y vos de eso nunca me dijiste una parada. Ay, no te digas así. Ah, no, digo así, digo. Eso y mucho más. Pero ya va a ver. Ya va a ver. Si nosotros vamos adelantando el tiempo... Adelantando el tiempo. ...y armamos todo... ¿Qué te parece a vos? Qué bien, qué sentido de la televisión. Sí, bueno, pero yo voy a hacer una cosa. Prefiero hacer esto. Hablo con mis asistentes y te van armando todo. Esperame un minutito. ¿Eh? A ver. Eh... ¿Qué hago? ¿Armar qué? ¿Armar qué? No. No se arma nada, ¿sí? No va a salir en el programa. ¡Cállate la boca! ¿Pero qué? ¿Conocías el cambio de planes o no? Sí, no, en realidad no sé. ¿Sí o no? Sí, sí. Lo que pasa es que Marta no va en el programa de hoy. Pero no sé cómo decírselo. Dicíndose la voz de... ¡Cállate! ¡Cállate! Por favor, te lo pido. ¿Hay algún problema? Eh... ¿Problema? No, ningún problema. Bueno, sí, en realidad hay un pequeñísimo inconveniente. Noticia de último momento. Mis productores me están diciendo que... No, que en realidad no vas a ir en el programa de hoy. Entonces es una broma eso, ¿no? No, no, Marta, para nada. Lejos de mí está hacerte una broma. No, nosotros... No, 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 no te lo tomes a mal. ¿Pero cómo querés que me lo tome entonces? Me mandan a llamar, me hacen perder el tiempo. ¿Pero qué es esto? Yo quiero que... No, tranquila porque tu tiempo no se va a perder. Yo sé que vos los minutos son oro como para mí. No vas a perder el tiempo. Nosotros lo vamos a grabar. ¡Grabar! Sí, y va a salir en el programa de mañana, Marta. ¿Sabés qué? Tranquila. Esto es una falta total de respeto. Yo lo sabía. Dios mío, perdóname, Marta, no. Te lo pido por favor. ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Igual lo hago, ¿eh? Sí, pero no por vos. Lo voy a hacer. Lo hago por sol. Bueno. No, ya me dió inmediatamente. Por sol no voy a hacer nada. Gracias, Marta. Sos amorosa. Yo voy ahora... Un minutito. Ya estoy con vos, ¿eh? Voy a hablar con... ¿Y ahora qué? Vamos a hacer lo que se hace siempre. ¿Qué? La vamos a grabar. Sí. Oh, no. Pero qué costo que esto lo hago por favor. Salve la boca. No sé si así. ¿Qué costo? Sí. Marta, gracias. Realmente aprecio lo que estás haciendo. ¿Eh? ¿Querés que te diga todo lo que opino de todo esto? ¿Estás preparada? Por supuesto que sí. ¿O te pensás que no estoy preparada? Después de todas las cosas que yo aguanto, ¿no voy a estar preparada para escucharte a vos? ¿Qué? Sí, sí, está bien. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? No, ¿qué querés hacer? Te quería preguntar. ¿Qué podemos hacer? Porque yo algo quiero hacer. No me voy a quedar así. Yo en mi programa y hago lo que quiero con mi programa. Obvio. Obvio. Sos dueña y señora acá adentro. No te olvides eso. Bueno. ¿Qué querés hacer? No, no sé. No me ocurre. Pero algo se me tiene. ¿Qué podemos hacer? Ah, ¿podemos? Ah, ¿me puedo meter? No, porque estás... Dile a hablar, dile a hablar, dile a hablar. No me dejas meter bocadillo. No, no, porque me gustaría decir si te ocurre alguna cosa porque a mí no se me ocurre nada. Bueno, pero no te ocurre. No vuelvas a llorar. Llorame la estelvina. Nunca hay estelvina. ¿Qué hacen? Se las introduce. No entiendo. Queridas amigas, continuamos con nuestro programa y tenemos un invitado diferente. Vamos a tocar un tema inusual, pero importante porque queremos brindarles a ustedes un servicio. Yo voy a ser mamá y muchas de ustedes que me ven en sus casas son mamás. Y a veces nos hacemos preguntas muy difíciles para saber cómo están nuestros hijos, cuándo tienen un problema, un problema grave y cómo podemos hacer para ayudarlos, cuáles son sus hábitos. Para eso tenemos un invitado especial, el Teniente Sarabia. Muchísimas gracias, Teniente, por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Teniente, la gran pregunta es cómo debemos hacer nosotras, las madres, para darnos cuenta y reaccionar a tiempo. Bueno, yo no creo que haya una única manera, ¿no? Lamentablemente hay una oferta de estas sustancias ilícitas que está en franco crecimiento. Sí, estamos hablando del gran flagelo de las drogas, ¿no? Hay muchos tipos, muchos tipos de drogas. Sí, 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 hay drogas variadas, también hay drogas nuevas, tenemos drogas sintéticas. No entiendo, ¿sabes? No entiendo. Por favor, por favor, Marta, estamos al aire. La que tiene que estar al aire soy yo. Esta es una nota sin importancia, ¿me entienden? No, 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 no. Me mintieron, a mí me mintieron. No, por favor, por cállese. Esto es un muestrario, ¿no?, de todos los estupefacientes que tenemos en este momento en circulación. Termina el programa y grabamos lo de ustedes. ¿Hay algún problema? No, no. Entonces que llense la boca o que se vaya. Sí, por favor. Cada sustancia genera diferentes comportamientos, depende de la persona que lo esté consumiendo, ¿no? Estos pitutos son cigarrillos de marihuana. Esto es generalmente, este es el inicio, digamos, que todo el mundo se inicia con esto, con marihuana, ¿no? Sí, y estas cositas, ¿qué son? Y esto es un poquito más... Estas son unas pastillas que parecen confites. No, no son. Son éxtasis. Éxtasis. Un poco más peligrosos. Los chicos consumen en las discotecas. Las discos, los boliches. Son altamente alucinógenos, ¿vale? Muy alucinógenos. Estos cositas, ¿qué son? Bueno, esto vendría a ser hongos, ¿no? O sea, esto es un elemento totalmente natural, digamos. Ajá. Por ende, tampoco son de gran peligrosidad, pero sí hay que hacer hincapié que son alucinógenos potentísimos. Pero no se pueden usar para cocinar, porque son parecidos. Bueno, últimamente ha aparecido una forma que sí que los cocinan, pero no toda la sustancia, no el hongo, alguna otra cosita más, pero hay que hacer hincapié que sí que con la cocción, o sea, el efecto de la droga se potencia de una forma impresionante. Bueno, bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, fue un placer estar con ustedes, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Gracias, teniente, por estar acá. Al contrario. Marta, tenemos a una gran invitada, nuestra adorada Marta, como te queremos, Marta. Qué placer, Sol. Igualmente, Marta. Qué placer. Si escuchaste lo que dijo acá el teniente, por favor, no nos confundamos. Una barbaridad. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Marta? Cortámosla. Sí, pero no fue eso. No es gracioso, cortá, no es gracioso. Pero, ¿sabés qué? Sol estaba apresando en hacer unas brusquetas. ¿Qué te parece? Brusquetas, deliciosas. Me gusta. Italianísimas, me encanta, me encanta Marta. Y a los chicos también les encanta. Venía, ay, tu ayudante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, amorosa? Somos Luli. Ay, Luli. Bueno, Luli, acompáñame. Porque me parece que lo que necesitamos es un hombre en la cocina. Un hombre en la cocina. A ver si me siguen. No, que no se meta con el teniente. Que no se meta con el teniente. Cortá. Hacele señas. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Háblale por la cucaracha. Teniente, no nos hace un favor. Dígame. Ayúdenos a cocinar, necesitamos... ¿En la cocina? Sí, por favor, deje todo eso. Nos va a ayudar, tenemos un hombre. Bueno. Qué bueno. Arriba las manos, le vamos a poner un delantal. Amor, ya está. Es un poco fuerte todo esto. Esto no, por favor, no se vaya a ensuciar. Tan pituco. Ahí vamos, Marta. Y vamos a cocinar. Muy sencillo. Todos juntos. Qué placer, a mí Martín me ayuda. La cocina no es mejor. ¿Qué pesamos? Preparate. No, preparate. Ahí va. ¿Sabe picar, teniente? Me parece que usted es un queso, teniente. Ay, mire cómo le deseo vender. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Está terminó? ¿Se cortó un dedo? Pido, la gran flauta. La gran flauta. Qué pena que el aroma no se televisa, porque esto es una locura, Marta. Me quiero comer, me quiero comer todo. Están para eso, son. No, no puedo, me tengo que cuidar porque si no voy a engordar como un lechón. Pero nuestro equipo se va a deleitar con las delicias. Nuestro gerente de programación se va a comer una, ¿no? No, por supuesto, si yo no era la que la coma. Y el teniente se la ganó. Se come una. Porque fue el mejor asistente de cocina que hemos tenido. ¿O no, Marta? Bueno, no importa. Nuestro equipo se va a comer todo, va a bajar como una marabunta y va a desaparecer. Festejan los días que vino Marta. Y yo les tengo que decir hasta mañana. Con otra mañana de sol. ¿Quiereis una? Sí, cómete una, pásensela. Ahí vienen todos los niños que vienen con un hambre. Chicos, a comer, a comer. Manche que te fa pene, como decía mi abuela. Ahí va. ¿Quién más? Se come una. Vengan, chicos, cómanse una igual. Va. A ver. Ponen todos una. Dejado. Opa, de la copa. Estamos fuera del aire. ¿Estás fuera del aire? Me manden un tostado al camas. Dale. De un tostado, chicos. De camas. ¿Me podés explicar de qué se trata todo esto? No, eso... Disculpame. Pero si se ve que venía para ser parte de un juego mediático, no me hubiera prestado a semejantes tipos. Pero ella solamente quiso humanizar un tema tan incómodo. Incómodo, me siento yo, ¿entendés? Bueno, bueno, le puedo pedir perdón que esté tranquila. Perdón, perdón. No hace falta el perdón. Y, al igual, las malas acciones se pagan tarde o temprano. Pero relájese, por favor. ¿Cómo hace una? Paso. ¿Cómo hacelá? ¿Cómo está eso, Marta? ¿Rico? Pómate una, no sabés lo que son. ¿Ves? Bueno. Puesa con honguitos. ¡Ay, qué bonito! Hiciste una muestra de desoxirribonucleico. Una vez que le colocaste la cuerda acá, le buscás la vena, pinchás en la vena y extraés la sangre. ¿Oíste? Sí, sí, oí, oí. Oí, pero no sé si voy a poder. ¿Vas a poder? Te lo digo yo, ¿qué vas a poder? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se calambró. Se calambró y le estoy haciendo unos masajes porque no, no puede. ¿Querés que...? Mirá, ¿qué te parece, Franco? Tómate el día. Tómate el día porque eso está... No está bien, no está bien. Tómate el día, mi amor, te doy el franco. Tapas que me picó una araña o algo, no sé. Bueno, suerte, ¿eh? Bebé, bebé, parece que hay una degustación en el estudio. ¿Vamos a probar algo? Yo estoy con un poquito de acidez, pero... ¿Te acompaña, Marcela? ¿Te acompaña? Bueno, vamos. Yo voy a hablar del despacho que se me acompaña. Vamos. A ver, a ver, convidan algo. Acá, allá hay un caballero. ¿Qué es eso? 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 Brusquetas. Están riquísimas, ¿querés? Bueno, no, no sé si acorda. No, 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 no. Es pan. Te van a hacer bien. Porque vos estás en edad de crecimiento, Tomás. Sí. Chicos. Tienen hongos. Es son re light. Acérquense y vengan a degustar todos. ¡Duelen! Abre la boquita. No, no, no. Quiero, no me... No, no voy a comer. Está muy demacrado. Es riquísimo. No lo que se me gusta. No, no me gusta. No, no quiero comerlo. Dame un beso. Dame un beso, dame un beso. Estoy en una sala de terapia, no. Estoy en una pampita llena de margaritas Corriendo sobre ellas Allá a lo lejos Muchos frutales Más lejos Las montañas dejan ver sus picos nevados Y estoy en un paisaje hermoso Estoy disfrutando de un día de sol Qué lindo Ahora voy a extraer el jugo de unas deliciosas frutillas Para comprobar su estado de pureza Eso voy a hacer Sí, frutillas totalmente orgánicas Voy a abrazar el árbol Ay, esta Ay, esta Ay, esta Ay, esta Agotada de comparar precios No busques más Y aprovecha como siempre La mejor oferta Productos marca día Imperdible oferta Solo para socios Club Día Llevando dos margarinas día Pagas solo un peso con 49 centavos cada una Hoy, más que nunca, por la misma calidad Si pagas más, es porque querés Asa a la ideaлу de la empresa Para diríamos que te dejes y sus montañas Que están aquí por la misma Y nos siguen y suspeños Compasso A la misma Gracias por ver el video Todos los que van a ganar además de vos Lotería de la provincia No entiendo John Fools, una americana diferente Richard ¿Qué pasa Álvaro que estás tan transpirado? No, debe ser por el... ¿Por qué? El de... ¿Por qué? El, 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 el... ¿El qué Álvaro? El aire, el aire, que no debe funcionar No, funciona perfectamente Álvaro ¿Por qué estás tan transpirado? Sí, sí Bueno, no importa, no vine acá a discutir tu temperatura corporal Fijate estos horarios y cubrilos Perdón Amanda ¿Puedes agarrar la planilla? No, pero no puedo, Amanda Tengo los dedos duros Amanda ¿Qué me está pasando? Tengo los dedos... Álvaro, estás moviendo las manos No pasa nada No, no las tengo tiesas No las puedo mover, Amanda Álvaro, ¿me estás cargando? Agarrá la planilla, por favor Y cubrí estos horarios Yo no tengo tiempo Que no puedo Álvaro No puedo, no puedo, Amanda No puedo con las manos No, no puedo Perdón Amanda, pero no puedo ¿Cómo que no? No sé, tengo, tengo manos como, como de artista, Amanda Tengo, tengo manos, tengo manos que, 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 que modelan, que, que tocan, que... Son unas manos maravillosas Sí Artista Cubrí, cubrí el horario Son manos, manos que son maravillosas Son manos que pueden tocar Que pueden, pueden hacer de todas las manos Que pueden, pueden hacer de todas las manos El amor de fin Nooo Es el que tengo Desde cuándo esto es un canal porno en vez de un canal de noticias En realidad es que... ¿Qué consumieron ustedes? ¿Qué tomaron? Vamos, vamos ¿Qué? Pará, no, no, no Sos tan linda, Dani No, vos sos muy linda Y te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Ay, porque la querés a mi amiga Y yo te quiero a vos Daniela, a tu novio Y no Y yo te quiero a vos Y yo me quiero a mí Y yo te quiero Y el amor Y el amor Y el amor Hay una mariposa Te digo Te digo Vamos a andar Y que necesito Y que necesito que veas conmigo Que no, no, no puedo ahora, Ricardo No, no, no Ahora Despierta en mí la mujer que dormía Y poco a poco se duerme la niña ¿Qué te pasa, Tomasito? ¿Qué te pasa? Ay, qué penada Siempre te viste sacándose No, 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 no ¿Se puede lustrar la pena? Por favor, ya te quieto, por favor No, no, no ¿Qué te? No te sufrimos Ay, no, no, no Ay, no, no ¿Tienes un pelota? No tenés ni un pelota ¡Basta! ¡Sóltame, suéltame! ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Sácame la mano de encima! ¡Sácame la mano de encima! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacen todos toqueteándose en este canal? Son unos asquerosos No nos toquen más Dejen, no soy un solo un cuerpo Tengo una cara también ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¡Sí, cámeme! ¿Por qué hablamos así? ¿Qué parece? Es porque te jamé, mi hija Ah, bueno, te dijo ¡Sácame! 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 ¡Sácame por demás! ¿Estás mal tranquilo? ¿Estás enfermo? ¿De qué estás? ¿Estás enfermo? No estoy sola, mira ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Está bien! ¡Déjame bajito! ¡Déjame bajito! Mi amor Otra vez te quedaste dormida leyendo Sol ¿Llegaron las empanadas? No, no, no ¿Qué te está pasando últimamente? No sé Tengo mucho sueño Y no sé qué hacer Sufrís Cansancio extremo ¿Te quedás dormi, dormi leyendo O cuando vas al baño? Llega otra píldora Para estar a full No te preocupes, mi amor Yo tengo la solución ¿Sí? ¿Cuál es? ¡Pum para arriba! El nuevo complejo vitamínico Que tiene todos los minerales Y las vitaminas que necesitas Para vivir tu día Día a día ¡Amor! De los creadores de Duraznel Tu bebida energizante Viene ¡Pum para arriba! Unas pastillas microcomprimidas Con el secreto de los Andes Te proveen de una energía casi única y natural Que ya le ha cambiado la vida a más de 50 millones de personas en toda la línea América ¡Esto es maravilloso! ¡Me siento reciclada! ¡Uy! ¡Como un cohete! ¡Qué ganas de vivir la vida full! No es una super pastilla No es un avión No es un avión Es... ¡Pum para arriba! Martín Fels Soy Casenave Gino Falk Linder Y Julián Soronza Son algunos de los famosos que recomiendan esta pastilla ¡Pum para arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Luminoso! ¿Lo ves? ¡Ah! Terminela No, por favor ¿Qué estás haciendo? ¿Dejá de tocar a...? No, pero... ¿Qué estás pasando? ¿Qué falta de respeto? ¡Es un canapre de televisión! Es una sala de maquillaje ¡A distancia! ¡A distancia! ¡A distancia! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, manténganse! ¡A distancia! ¡Bueno, perfecto! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los zapatos de zapal! ¡A distancia! ¡Vos, mirá los que son los zapatos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vos, todos! ¡Vos, todos! ¡Mi mejor amigo! ¡Mi mejor novia! ¡Están de manosearse! ¡Todo el mundo manoseándose! ¡Toda gente fea! ¿Para cómo todo el mundo? ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todos! ¡Todos! ¡Álvaro Núñez, todos! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Quiero ser tu hipófisis, tu silla turca! ¡Anda, qué está pasando con esta joven! ¡Eso pregunto yo! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa con esta joven? ¡Quiero ser tu exhibidor de la recatación de serotonina! ¡Papacho, pituita, materia gris! ¡Serotonina! 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 Haciendo ejercicios para que la furia que tengo no le llegue a la criatura. Así que te pido, por favor, déjame tranquila. Estás bastante normalita, no estás con ataque de amor. ¿De amor? ¿Con una furia? Que a Diego Planes lo voy a matar. Está convirtiendo este canal en el peor canal de noticias del universo. Bueno, yo me voy a ocupar de ese muñeco de torta. Pero no sabes cómo está el canal. Están todos con ataque de amor, todos se quieren, todos hablan boludez. Yo no entiendo lo que pasa. No sé. ¿Qué? ¿No sabés? ¿Realmente no sabés lo que está pasando? No, ¿cómo? ¿Qué estarán? No, la verdad que no tengo idea. ¿Vos estás segura de lo que me decís? Estoy segurísima de lo que te digo, lo acabo de ver. Estarán contentos porque vino Marta a cocinar. Y dijo que iba a hacer unas brusquetas. Unas brusquetas con hongos que yo no comí porque no me gustan los hongos. Y dijo que les iba a hacer pegar un tripo, alucinar a todos con la cocina que ella hace. Y entonces, ¿cómo comen y comen? Brusquetas. Brusquetas. ¿Vos no comiste? Fueron las brusquetas. No, no, no. No como nada que no puede identificar. Están drogados, Amanda. Ricardo, no te acuerdas. Dejame que te luces la cacota. Dejame. Ricardo, ¿traigo vaselina? ¿Sí? ¿Para qué te lo maté? La mejor de la arma brillante. ¿Qué vaselina, Ricardo? No, no. No te acuerdas. Ricardo, Ricardo. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Vos sos una copa, yo no te acuerdas. Ricardo, Ricardo. No te acuerdas. Y yo quiero ser tu serotonina Llévame, llévame con vos Llévame, llévame con vos Tu silla turca Esto se nos fue de las manos, ¿eh? ¿Puedes saber, por favor, qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una fiesta, es una orgía, están todos drogados No sé, Álvaro no puede ponchar nada Y busquemos a otro director No podemos depender de un esquizofrénico Ya busqué a otro director ¿Cómo te crees que estamos saliendo al aire? Pero a la noche no llegamos, al noticiero no llegamos La manda, llama a tu hermano que traiga algo Le inyecte a esta gente, algo para recuperarla, por favor ¿Qué hacemos con Tomasito? Que anda desesperado, correteando atrás de Ricardo A Ricardo, encerrálo en algún lugar donde tomara Es imposible encontrarlo Y llama a tu hermano, por favor A Gonzalo lo tengo en el camarín de maquillaje Custodiado por Sergio ¿Sergio lo está custodiando? Eh, señor Señor, me estoy llamando Un momento, por favor Un momento, un momento ¿A mí? Sí Sí, a ver Nombre, DNI y área en la que trabaja No ¿Perdón? No, no, no Digo que iba hasta el kiosco nomás Y vengo enseguida No, no, tengo que seguir trabajando Señor, tengo la orden de registrar La entrada y salida de todo el personal del hospital Nombre, número de documento Y área en el que trabaja, por favor Eh, eh, Luis Luis, Miguel Eh, sí Sí, sí Como, como el cantante, sí ¿Cómo lo sabe? Sí Bien Apencido, número de documento y área en la que se desempeña Eh, eh, sigo Eh, 23, 112, 4, 1, 3 Eh, análisis clínicos Análisis clínicos Lo hay que ver Salgo, salgo Salgo Adelante Sí, voy a Algo dulce Necesito Adelante Permiso Por favor Vivo Vivo Que grande soy Meo general Quanto vale Vivo Vivo Perone Vivo Perone Pels Sì Querido Sì Io Io ti voglio Bene Io voglio Parlare Quante Conte Contami Ascolti Il mio orecchio Che molta presiossire De l'oreggia tua Tu sei cirugia plasticona No, no Il lóbulo È de mia mamma Il lóbulo È de la mamma L'occherino È Del trollino È Il ciruglino Per lei Oh, che voglio Tutto lo que Il pavigione È di mia mamma Rasa Io sto Parlando En serio Sì Quero parlare Contei Alla Entonè abrimos Venga Está muy fría Porque a mi el agua helada me da miedo A ver No Entonces tené No Tireme y tirame de cabeza A ver ¡Ala! 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 ¡No! 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 ¡Ay, cuidado! ¡Se está mojando! ¡Está helada el agua! ¡Helada, helada! ¡Lo vieron a Martín! ¡A Martín! ¡No! ¡No lo vieron! ¡Venga, franco! ¡Ay! ¡Me estoy empapando! ¡No, no, no! ¡Me quiero tirar! ¡Lo pelado y no está peleando! ¡A la plaza se le... ¡No, no, no! ¡Me da el agua! ¡Me da como de helada! ¡Me da helada! ¡No, no! ¡Pero vení acá! ¡Vení acá! ¡No, no sé! ¡No me quiero meter! ¡Pero tirácala! ¡Me está climatizada! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pregunto qué! ¡Capito qué! ¡Qué! ¡Cómo es el... ¡A ver! Diga usted, Pels, ante toda la audiencia televisiva, ¿cuál es el decreto entre Sol y usted? ¿El secreto? ¿Cuál es? ¡A ver! El diálogo. Nosotros no nos guardamos nada. No dejamos nada en el botiquín. Pero ni siquiera un recorcholis, un caspitazo, un quita medio allí esas pajas... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! La verdad no. Nosotros vamos con la verdad. La verdad no ofende, no miente, no engaña. No tenemos doble mensaje, doble moral, no tenemos nada de eso. ¡Miente! Usted miente descaradamente, Pels. ¿Cómo? Porque yo sé perfectamente que usted tiene un doble, que se llama Gonzalo Echagüe. No me lo puede enejar. Lo niego. Lo niego y lo refuto hasta la muerte, Marcela. Porque Gonzalo Echagüe soy yo. Sí, Gonzalo Echagüe soy yo. El que cree usted que soy yo es Martín Pels. Que lo cubro a él desde que cayó en coma. No, entonces el que está en coma es Martín Pels. Y vos sos el impostor. ¿Te crees? Sí. Como él. Entonces el que está en coma es Martín Pels. Y vos me estás queriendo decir que vos sos. ¡Muchas gracias! Acabar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oferta de último momento. Lavavajillas Whirlpool en 6 cuotas sin interés de 433 pesos con 16 con todas las tarjetas de crédito. La oferta más exitosa está en Garbarino. La oferta más exitosa está en Garbarino. Doctor, doctor Whirlpool. Necesito que hablemos. ¿Qué haces acá, Elena? Necesito hablar. Sí, está bien, pero acá no. Yo tengo una urgencia, más bien voy a atender a un montón de gente. No, no, ahora no puedo. No es el lugar y mucho menos el momento, ¿no? Justamente, ¿no le parece raro que haya venido acá? Sí, me parece muy raro. Por eso, te voy a ver esta noche. Te llamo. No, doctor. Es una urgencia. ¿Es una cuestión de vida o muerte? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que Martín Pels está en coma? No lo podés creer, ¿no? A esta altura puedo creer cualquier cosa. Nosotros tendríamos que haber tenido una conversación de este tipo hace un tiempo atrás ya. Yo lo intenté, Martín. Lo intenté. Gonzalo. ¿Cuánto hace que Martín Pels está en coma? Hace poco se despertó. Vino de visita al mundo de los vivos. En Deán volvió a caer. ¿Y vos lo viste? Hablaste con él. No me dejan. No me dejan, Núñez. Marcela. Marcelo, no me dejan hacer nada. Nada. No me dejan vivir. Soy tan preso como Pels. Tan preso como Pels. Solamente que es diferente porque estoy bien de salud. Va. Quizás esté un poco loco. Uy. Y no me estoy dando cuenta. Pero... Sol. ¿Sabe todo esto? ¿Sabe ella todo esto que mi voz me está reivindicando? Amo a esa mujer. Amo a esa mujer. Amo a ese hijo. Y no me dejan verlos. ¿Entendés? Franco, me prohíbe ver a mi hijo y a la mujer que amo. Y lo peor es que temo que me lo saques. No puede ser, no puede ser. Ustedes, pobrecitos, pobrecitos, qué destino, qué destino estos chicos, qué destino. No puedo creerlo. Hay que luchar contra esto, esto. Hay que luchar contra Franco Andrada. Andrada es un chacal. Hay que defender este amor como sea. Hiciste un desastre. Tenés que arreglarlo, ¿me entendés? Franco, le voy a pedir por favor que venga dentro de un rato porque no estoy para recibir a nadie ahora. Pero carajo, no estamos en un té. Le fuiste a contar a Núñez la verdad sobre Martín Pérez. Este desastre lo vas a arreglar vos. Ella está con Amanda. Eso nos permitió que conversáramos y que vos me contaras algo a mí sobre un hermano tuyo. Yo fui leal. Hice mi trabajo impecablemente bien. Me callé la boca siempre. Fui al colmo de la reserva. Hice todo lo malamente posible por esta situación. Hay que pensar una manera. Sí. Para conseguir la sangre de Pérez. ¿Qué te crees que cualquier gente, esta gente es muy poderosa? Ellos tienen su poder. Yo tengo el mío. Conmigo es así. Si no me pagan, abro la boca. ¿Qué vas a hacer? No. Taparon la cámara. Taparon la cámara. Yo los mato. ¿Qué querés? Hablar con ustedes. No tenemos nada de qué hablar. ¿Ah, no? A mí me parece que sí, porque mi silencio vale muchísimo más que esa miseria que me dio. No te pienso dar ni un centavo más. No, lo maravilloso es verlo. ¿Eh? ¿Ah, no lo dice por Tomás y Martín? ¿Ahí arrancó con la disociación de él? ¿A mí me da la cuenta de la personalidad? Sí, ya te expliqué. Hablando la gente se entiende. Negociando la gente se entiende. Tené cuidado porque yo no doy pasos en falso y vos estás dando uno. Anda al cuarto, anda al cuarto. Déjame yo no voy a ayudar, no quiero ponerme violento. Anda al cuarto. Te va a salir caro esto. No te hagas el payaso, no te pases de la raza. Son dos muestras de sangre. Necesito que compares los ADN. Sí. Es algo muy serio. Sí. Necesito la mayor de la discreción. O sea, no, no me lo acabas. 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 Hola, ¿qué tal? Necesito hablar con ustedes. Sí, ¿sobre qué tema? Yo los puedo ayudar a liberarse de Franco y Amanda. Gracias. 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 Gracias.